Noticias de última hora presten mucha atención. Denuncias de Diana Jacome y Verónica Abad son por violencia política de género, qué es y cómo se sanciona. Ambas denuncias serán tramitadas por un juez del Tribunal Contencioso Electoral, quien debe emitir a su sentencia de primera instancia. En las últimas horas se ha registrado un cruce de denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral por la misma infracción presunta, violencia política de género. La asesora presidencial y precandidata a asambleísta por el oficialismo Diana Jacome denunció el 15 de agosto a la vicepresidenta Verónica Abad, quien antes presentó una denuncia, el 8 del mismo mes, contra el presidente Novoa, la canciller, Gabriela Sommerfeld, el viceministro, Esteban Torres, y Jacome. Abad pidió al TCE que lo sancione con la destitución de sus cargos, una multa y la suspensión de sus derechos de participación por cuatro años. Mientras, Jacome cuestionó en su denuncia que Abad no haya denunciado esta presunta infracción electoral mucho tiempo antes, sino que lo hace ahora que están en ciernes las elecciones generales del 2025, en las que Novoa buscará la elección presidencial y varios de sus funcionarios una curul en la Asamblea Nacional. Asimismo, la acusó de querer desestabilizar al Ecuador. Ambas denuncias serán tramitadas por un juez del contencioso electoral, quien emitirá su sentencia de primera instancia. La violencia política de género es considerada una infracción electoral muy grave. Está contemplada en el artículo 280 del Código de la Democracia y dice lo siguiente. Art 280, violencia política de género es aquella agresión cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, contra de las mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejercen cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia. Esta violencia se orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades. Son actos de violencia contra las mujeres en la vida política, entre otras, aquellas acciones, conductas u omisiones en contra de las mujeres que, basadas en su género, en el ámbito político. 1. Amenacen o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres o a sus familias, y que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan. 2. Restrinjan o anulen el derecho al voto libre y secreto de las mujeres. 3. Realicen cualquier expresión que denigre a las mujeres durante el proceso electoral y en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos políticos. 4. Dañen, en cualquier forma, material electoral de la campaña de la mujer, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad. 5. Proporcionen a los órganos electorales datos falsos o información incompleta de la identidad de la candidata con objeto de impedir el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. 6. Proporcionen a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, información falsa, errada o imprecisa u omitan información a la mujer, que induzca al inadecuado ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad. 7. Divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier medio físico o virtual, en la propaganda político-electoral o en cualquier otra que, basadas en estereotipos de género transmitan o reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos. 8. Obstaculicen o impidan el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos. 9. Impongan sanciones administrativas o judiciales injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad. 10. Limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad. 11. Eviten por cualquier medio que las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos asistan a cualquier actividad que implique la toma de decisiones, en igualdad de condiciones. 12. Restrinjan el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el derecho a voz, de acuerdo al principio constitucional de igualdad y no discriminación. 13. Impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo o posición o que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función política. ¿Cómo se sanciona? Al ser una infracción electoral muy grave, en el artículo 279 de la norma electoral se establece que las personas que sean halladas responsables de cometerlas serán sancionadas con multa desde 21 salarios básicos unificados hasta 70, salarios básicos unificados, destitución y o suspensión de derechos de participación desde 2 hasta 4 años. El anuncio de la precandidatura de Henry Kronfle a la presidencia de la República podría dejar en manos a la Revolución Ciudadana la presidencia de la Asamblea, pues Viviana Veloz es la primera vicepresidenta. En caso de que la precandidatura anunciada por el asambleísta Henry Kronfle a la presidencia de la República se haga oficial, éste tendría que, según lo que dice la ley, renunciar a su cargo actual, que es el presidente de la Asamblea Nacional, pues esta norma establece que esto debe suceder en caso de que quien se postule sea a un cargo diferente. No así con otros 82 asambleístas que buscan su reelección, ellos simplemente tendrían que solicitar una licencia en su cargo. Es decir, que si esto ocurriera así, en lo que reza del periodo legislativo, la Asamblea tendrá que trabajar con 82 suplentes. El anuncio de la precandidatura de Henry Kronfle a la presidencia de la República pone sobre el debate cómo debería reestructurarse el legislativo, pues la ley obliga a Kronfle a renunciar a su cargo de presidente para postularse a un cargo diferente, y la primera vicepresidencia debe ocupar ese lugar, que por hoy es del correísmo. Parece que aquí hay también algún acuerdo para llevar adelante cosas en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, si el ingeniero Kronfle es candidato a la presidencia, renuncia, la que asume la presidencia es la primera vicepresidenta, la señora Veloz. Una conducción política del correísmo y manteniendo el acuerdo con el Partido Social Cristiano, eso puede traer consecuencias no sólo para la institucionalidad. En el caso de los asambleístas que buscan su reelección, deben solicitar licencia a su cargo para hacer campaña. Por ahora se conoce que al menos 82 tendrían esa intención, es decir, que al final de este periodo legislarán sus suplentes. Que no sabemos qué estarán haciendo ni quiénes son, no sólo que no terminamos de conocer a los que ya les hemos conocido, nos da susto. Es un debilitamiento institucional terrible. Eso es lo que debería ocurrir en la Asamblea ante la salida de Kronfle. Si se actúa en base al mero procedimiento parlamentario, dice el experto Pablo Santillán, otra cosa es que haya acuerdos políticos de por medio. No es un tema monárquico ni de heredar cargos. Casos hemos visto. Estamos en un sistema democrático y el Ecuador se supone que vive en un estado de derecho. Y aquí los funcionarios y los ciudadanos en general tenemos que cumplir lo que dice la Constitución y la ley, más en tratarse del derecho público. Hasta este fin de semana, las organizaciones políticas deben nombrar a sus precandidatos. Este sábado culmina el plazo para que los partidos políticos realicen las elecciones primarias. Al momento, 10 binomios de los 17 movimientos han sido oficializados para las elecciones del 2025. Por lo tanto, seis organizaciones aún están pendientes. Entre ellos, el que auspiciará a Jan Topic, que sí será candidato para estas elecciones. A pocas horas de que culmine la etapa de democracia interna para los 17 partidos políticos nacionales habilitados para los comicios del 9 de febrero del 2025, aún están pendientes seis movimientos que oficialicen sus binomios. El último hasta el momento en realizar este proceso fue Izquierda Democrática, que entre discrepancias y separaciones de sus miembros, presentó esta mañana a la dupla conformada por el comunicador Carlos Rabascal y Alejandra Rivas. Vamos a construir un Ecuador en serio. Esténse atentos porque estaremos siempre conversando de las propuestas. Ya la política no puede convertirse en un baratillo de oferta. Con esto ya son 11 los partidos y movimientos que han presentado sus binomios, quedando seis agrupaciones pendientes de acompañamiento de veedores del Consejo Nacional Electoral para sus primarias. En este listado se encuentra el movimiento Sociedad Unida Más Acción, o mejor conocido como SUMA, que para estos comicios auspiciará a Jan Topic, quien en mayo pasado afirmaba no postularse para este periodo, mientras creaba su plataforma política Transforma. Pese a esto, Topic, quien ya probó las mieles de la política y hoy, según una encuestadora nacional, entraría en los primeros tres puestos de intención de voto, entra a terciar en un panorama electoral liderado por el partido de gobierno y la revolución ciudadana. Quienes también están pendientes de postulación de binomio son el movimiento Creo, que su principal carta la jugaría con Francesco Tabaki y Centro Democrático, que apostaría por José Serrano. El presidente de Brasil, Lula da Silva, arremetió contra su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmando que su gobierno tiene un sesgo autoritario. Además, la Asamblea de Venezuela aprobó una ley para regular a las organizaciones no gubernamentales. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, volvió a referirse al gobierno de Nicolás Maduro. Durante una entrevista, Lula da Silva dijo que el gobierno de Venezuela es de sesgo autoritario, pero aclaró que no lo calificaría como una dictadura. ¿Es una dictadura? ¿Una lucha? No, no creo que sea una dictadura. Es diferente de una dictadura. Es un gobierno con un sesgo autoritario, pero no es una dictadura como tantas dictaduras en el mundo. Esto se une con las declaraciones de ayer, donde los presidentes de Brasil y Colombia coincidieron en que la realización de nuevos comicios podría solucionar la crisis postelectoral en Venezuela, pero la líder opositora María Corina Machado rechazó la propuesta. Plantear desconocer lo ocurrió el 28 de julio. Para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro marcó distancia con las declaraciones de sus homólogos izquierdistas e insistió en la soberanía de su país. Los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su constitución. Yo no practico la diplomacia de micrófono. Mientras la Asamblea Nacional Venezolana aprobó una ley para regular a las organizaciones no gubernamentales, se trata de la primera ley de un paquete legislativo solicitado por el presidente Nicolás Maduro para combatir a la oposición. Además, para este sábado 17 de agosto, la oposición convocó una nueva jornada de marchas pacíficas, pero esta vez en todos los países de la región. En Ecuador, los venezolanos se reunirán a partir de las 15 horas en la capital, Quito.